¿Qué es el tiempo, Aleman? A la verga. A la verga, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo, güey? O sea, la pregunta a lo que se refiere es que tú crees que esta percepción que tenemos del tiempo, de que hay un pasado y un futuro, ¿es algo humano o es algo que existe en el universo? Bestia, güey. Es que te fuiste la última, güey. Yo creo que es algo que existe en el universo, güey. Yo creo que es eso, esas... Es el, no sé, llamarle ley, llamarle... Pero es algo, sí sé que es algo que rige. Que para mí yo creo que es eso, algo que rige el presente, también por llamarlo destino, de alguna mamada, sí, pero sí creo como que el tiempo sumado a otras cosas es aquello que mantiene el orden del universo. ¿Me entiendes? A eso tan loco que es como que los planetas están volando, güey, que dices, güey, cómo chingados somos una especie donde está un universo, una expansión. Que tiene unas madres, hay unas bolas volando, güey, unas esferas volando. ¿Qué, güey? ¿Eso qué, güey? Qué chingados, güey. ¿Quién lo hace? El tiempo yo creo que es así, güey. Sí, el tiempo se vuelve como el corazón del universo, ¿no? Sí, güey. Para mí, o sea, es como lo que hace que todo se mantenga vivo. Por ejemplo... Porque si no estaría muerto y estático. Por ejemplo, yo cuando fui a hacer un ritual de DMT, allá a Punta Chueca, Sonora, güey, el vato, el chamán me explicaba, Raimundo, que le mando un saludo a Raimundo allá hasta Punta Chueca. El vato me decía como que... ¿Qué es lo que está en la vida diaria? Y que te preguntes que es bien loco, güey, que no lo puedes ver, pero... ¿Qué pasa? Me decía, una de ellas es el tiempo, güey. Sabes que existe, pero no lo puedes ver, no lo puedes tocar. A huevo, imagínate qué loco está ese pedo, güey. Sí. Y dice, ¿cuántame hacer otra cosa que te pasa loca en tu vida? Los sueños, ¿no, güey? Los sueños. Sueñas bien loco. ¿Qué es esa madre? Entonces, hay que ponerle más atención en eso, me dice el vato. Hay que ponerle más atención porque son dos cosas que rigen la vida, güey. Que son otras dimensiones en los sueños y que es el tiempo que rige el día y la noche, güey. Sí, el sol, la luna, la oscuridad, la luz, izquierda, derecha, siempre dos lados también, güey. Sí, sí está interesante el concepto del tiempo, güey, porque el chile... Digo, a la verga, me pusiste a pensar, me pusiste a pensar un vergo, pero también, o sea, el tiempo se vuelve una preparación diaria de la muerte. Si te pones a pensar, tú te estás muriendo constantemente y el alemán que dijo todo el discurso pasado, por ejemplo, ya está muerto, ese alemán ya no existe, güey. Es una preparación constante para el hecho final de que nos vamos a morir, güey. Pero luego también está el... A la verga. Luego también está el tema de la subjetividad del tiempo, güey. De que si el pasado y futuro existen como tal o si nosotros por nuestra subjetividad lo vemos de esa manera. Porque el tiempo físicamente puede ser descrito como una distancia. O sea, como si tienes cinco metros y cinco años es lo mismo. Y así como teóricamente puede regresar cinco metros para atrás, podría regresar cinco años para atrás. Y eso haría que todo esté pasando al mismo tiempo, lo cual sería una mamada, güey. Y nuestra cabeza nada más le ha sentido a todo ese pedo y nos cuenta una historia. Y por eso el tiempo es subjetivo. No sé a la verga qué voy a decir, pero... Oye... Es una pregunta interesante. Le picaste a la nueve, güey. Oye, y qué... Verga. ¡Wow! Oye, pero... Pero, güey... Entonces también... Entonces también nos... O sea, nos proyectamos el sol y nos proyectamos la luna, entonces... Así como los días, el día y la noche, también en nuestro cerebro. Sí. O sea, el cambio de luz. O sea, todo está... Está muy loco eso. Yo creo que el tiempo... O sea, todo... Por eso es como que tiene su movimiento. Su movimiento en base al tiempo, güey. Es que luego el... O sea, huevo debe existir. Huevo debe existir. No, ¿sabes por qué no? Porque el tiempo es relativo, güey. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entre más rápido vayas, menos tiempo pasa, güey. Entonces, la velocidad de la luz es el límite... ¡A la madre, güey! Es el límite natural del universo. ¿A qué me refiero? Que nada puede ir más rápido que la luz. ¿Por qué? Porque a esa velocidad el tiempo no pasa. O sea, el tiempo está estático. Entonces, el tiempo es relativo y entre más rápido vayamos, menos pasa. Entonces, eso hace que... Eso es una puta... Eso hace que, por ejemplo, si tú vas a la velocidad de la luz y pasan para ti un segundo, para mí pueden pasar mil años y tú vas a estar joven y vas a estar muerto a la verga. Sí, como en interestelar, pues... Sí, haz de cuenta, güey. Entonces, ¿el tiempo qué es, güey? ¿Es algo subjetivo? O sea, ¿no hay presente y pasado? ¿O sí? O sea, aquí en la Tierra sí. Pues que para nosotros sí. Para nosotros sí. Y es todo lo que tenemos. Ahora eso te digo. Es como decir, ahora vamos a comprobar eso de la luz, un viaje como a la velocidad de la luz. Vámonos al espacio, pero todavía no tenemos esa máquina de nada. No existe eso que para comprobarlo, güey. No, es que el... Tal vez Diosito quiere que estemos en la Tierra. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ah, ya te entró otra ahí, pero... Dios es otro... ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Y tal vez entonces Dios es esta madre que rige el universo, es el poder supremo. Y no lo estamos viendo así a lo mejor, güey. Es esa madre que te estoy diciendo que es esa mierda que es con las pinches dos esferas volando en una madre en expansión. A lo mejor eso es, güey. Sí. No sabemos, güey. Para mí Dios es la totalidad. O sea, Dios es... Somos todos, ¿no? La totalidad. Sí, pero todos conformamos a un Dios. Es como... No sé. El cuerpo humano, esta existencia es la misma evolución del universo desde que se creó. Seguimos experimentando el universo. Es como nosotros. Sí, para mí el universo sería como un organismo gigantesco y nosotros somos como celulitas que estamos muriendo en este universo que es un organismo por sí mismo. Y a ver, te empiezas también a dar cuenta de estas cosas, de esta sincronicidad cuando ves como el océano responde a la luna y todo es un cuerpo en movimiento. ¿Tú sabes? Bien.